Atacando para Cañuelas, domina Bernaducci, la suelta contra el medio, la pelota contra... La rotonta, centro para que la vaya dominando Peralta que recién se gana la amarilla, centro que viene de parte de Galfra, Cori, devolvía finalmente Magribo, cobraba altura, gana va de cabeza César Borda, el chavo que la tira contra el medio, no podía, el ahorita Marcos José Quimérez, y Peralta que se equivocó, se la viene regalando a Romero, Romero que la viene jugando para el Kuki Verón, encarando Caracan a pie a pie contra la marca de Ángel López, le pega Verón, de rebote, gol, Romero, gol, gol, de Tassere, Mariano, Romero, Romerito, eficaz, le regaló la pelota a César Peralta en la mitad de la cancha, la inició Romero y la terminó él, la robó contra la rotonda central, hace el pase errático de Peralta, cruzó el boulevard del medio, lo vio picar a Verón, que se arrepentió Viborio, se sacó de encima la marca de Ángel López, me prendió Mecha, dio un rebote largo a Gambetta, y con el arco libre, desnudo desguardacido en su hábitat natural, Romerito en 42, en un partido cerrado, para abrir el camino de la victoria, Mariano Romero, el nombre y apecido del gol en 42, para que Tassere, con los resultados que se están dando, se suba a la punta, en la casa del mate, gana Tassere, uno para Tassere, Mariano Romero, el nombre y apecido del gol, cero para Cañuelas, Mariano Romero, el nombre y apecido del gol, para el árbol rojo.